Quiero que nunca salga de tu mente que todos estos hechos que están anunciados simplemente están anunciando que la redención para Israel está cerca. ¿Y eso significa qué? Que la de nosotros que es antes está todavía más cerca. Esa es la buena noticia, alentarnos con estas palabras y saber que nuestra redención está cerca y Nuestro Señor está próximo a cumplir el sueño de bendición que tiene sobre su pueblo, sobre su esposa, la amada iglesia y sobre su pueblo Israel también. La redención está cerca. Hemos estado tratando de ni siquiera crearnos una perspectiva sobre las cosas que están pasando. Estamos ahí buscando la perspectiva de Cristo y punto. Esa ya es. ¿Qué piensa usted de tal cosa? Pues lo que el Señor diga. Yo pienso. Espérenme en la Biblia. Eso es lo que yo pienso. No, pero ¿usted qué piensa? Pues lo que ahí está escrito. Eso es lo que yo pienso. Así de sencillo. Él es. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Entonces, tomamos una primera perspectiva que nos ayudó bastante y entendimos el conflicto árabe-israelí y miramos que tienen miles de años y que inicia con un problema familiar entre el primer hijo de Abraham con la esclava de su esposa, de donde nace Ismael y los ismaelitas son los árabes. Y por esa pelea, por esa herencia, después pelean con el hijo de su esposa, el hijo de la promesa, Isaac, padre de Jacob, a quien le cambian el nombre por Israel. Y esa pelea de herencia de hace miles de años, de esa pelea surge lo que llamamos el conflicto árabe-israelí. Hoy vamos a mirar de dónde surge el conflicto palestino-israelí, porque no es el mismo. Quiero que entendamos ahora. Y el conflicto con todos los países árabes ya lo entendimos, ¿cierto? Por su origen. Ahora con Palestina. ¿Por qué la pelea? Y en la próxima clase, si el Señor lo permite, miraremos. Y el conflicto de Israel en la franja de Gaza, que es el que es muy actual también. Pero no quería entrar a ese sin que tuviéramos un contexto al menos suficiente para encontrar la postura de Cristo. No para formarnos una postura, para encontrar la postura del Señor con relación a esa situación. Entonces ya vimos el conflicto árabe-israelí. Hoy trataremos de entender un poquitico el conflicto con Palestina. A partir de la actitud de Jesús con eso que lo hizo a él estremecer, que lo hizo a él expresar esa oración en Mateo 23, que la hemos revisado. Versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Recuerda que estudiamos eso? Vimos las dos posturas, la postura antisemita y la postura pro-israel romántica extrema. Y dijimos que ninguna de las dos es acertada. Aquí está el Señor mostrando su amor a Israel, pero no está ciego ante los errores que ha cometido Israel ni tampoco es ajeno a las consecuencias que traen los errores. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. He aquí vuestra casa, os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miremos entonces ahora ese conflicto árabe-israelí. Déjenme ubicarlo un poquitico. Siempre digo la misma bobada y está para estas mi esposa y mi hija que son tremendas críticas de mis chistes repetidos. Pero yo siempre pongo el mapa del Medio Oriente para que usted se Medio Oriente, ¿cierto? Ya se lo saben también para que usted se Medio Oriente. Aquí está España, Francia, Portugal, la parte norte de África, la bota itálica, ¿cierto? Está más o menos el Mediterráneo, ¿se acuerda? Las vacaciones del año pasado, el Mediterráneo, acuérdese. Toda esa zona, Península Arábiga, más o menos está el Mar Negro. Entonces estás ubicado. ¿Dónde es el tema de lo que estamos estudiando nosotros? Estamos estudiando… ¿Alcanzan a ver? Esa indijita, este pedacito, este es el problema, este pedacito. Ahí está, todo el chicharrón tremendo del mundo está por ese pedacito que tiene, dependiendo de en qué época del año y con quién estén peleando, un promedio de 22 mil o más kilómetros cuadrados, un área que no es demasiado grande. Me puse en el oficio y no fue fácil de tratar de escalar lo que sería el mapa de Colombia con relación a esa zona. Colombia tiene 1.140.619 kilómetros cuadrados, los conté uno… No, mentira, pero ahí dicen en los libros que eso tiene 1.140.619 kilómetros cuadrados. Nomás ahí ya con relación a los números, entonces que usted tiene en su bolsillo 1.144.000 pesos, 619 y otro día tiene 22.000 pesos. ¿Hay diferencia? Ah, bueno, yo sé que con plata ustedes entienden todo. Eso cuando no entienden no es sino poner un ejemplo de plata y ya entendieron perfectamente. Déjenme darle otro ejemplo aún más claro. Santander tiene 30.537 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Santander es bastante más grande. Que el problema con Israel. O sea, están peleando por un lote, hermano. Están peleando por un lote ahí. Bueno, pero es de suma importancia. Pero quería que tuvieras perspectiva porque es que uno realmente no sabe ni dónde está el problema ni qué tan grande es en cuanto a extensión. Entonces el problema tiene que ver más que todo por intención o que por extensión. Estás ubicado entonces donde ocurre eso, ¿vale? Vamos a ubicarnos entonces en el tiempo, en la época del Señor Jesucristo. En la época del Señor Jesucristo el Imperio Romano dominaba toda esta sección. El Imperio Romano empieza a ser dominante más o menos en el año 64 antes de Cristo. Nosotros ya estudiamos los imperios anteriores. ¿Cierto que los estudiamos? ¿No se acuerdan? Babilónico, que era la cabeza de oro. Los medos persas. Los griegos y los romanos. ¿Correcto? Estudiamos esos imperios y más o menos cuándo fueron. ¿Y qué pasó cuando los asirios tomaron la región del norte? ¿Cuándo los babilónicos tomaron la región del sur? Eso ya lo sabemos. Bueno, no sé si lo sabemos, pero por lo menos ya lo enseñé. Yo ya por lo menos ya cumplí. Usted no aprendió, pero yo sí enseñé. En la época del Señor Jesús, ese es más o menos el Imperio Dominante, el Imperio Romano. Y entonces quiero que empecemos a ubicarnos de dónde surge entonces el conflicto. El conflicto surge exactamente ahí, porque en el año 70 después de Cristo el emperador Tito hizo echar a todos los judíos de Jerusalén, destruyó el templo. ¿Te acuerdas que el Señor anunció que no quedaría piedra sobre piedra en el templo? Efectivamente, lo derribaron. Todo lo que era el templo, lo que quedó, pero ahí hay un muro, pero eso no era templo, eso era un muro de contención que le hicieron al templo, inclusive lo hizo Herodes. Entonces la gente va allá y ahí está Dios. Entonces lo hizo Herodes, pero bueno. Pero ya venden los souvenirs y los adornos, bueno. Entonces ese emperador hizo que todos los judíos debido a una revuelta que intentaron hacer una sublevación, los hizo echar de Jerusalén. Entonces surge o empieza eso los judíos esparcidos hasta ese momento por casi toda Europa. Algunos se quedaron en otras regiones. ¿Cómo se llamaba esa región? Para los romanos eso era la provincia de Judea. Y tenía un gobernador de Judea, ¿cierto? Siendo, después hubo un procurador, siendo Pilatos, procuradores, Judea. O sea, para ellos, para los romanos eso se llamaba Judea. Y era la región donde estaban los judíos. También incluía Galilea, incluía también Samaria para ellos, pero ellos lo llamaban así, la provincia de Judea. Muchos quedaron escondidos en diferentes lugares, pero específicamente los de Jerusalén fueron echados. Y entonces viene lo que se conoce como la diáspora judía. No se olvide esa palabra, esa está bonita, la diáspora, pero es feo lo que pasó. O sea, a los judíos les tocó irse de su casa, la diáspora, ¿cierto? ¿Correcto? Eso es terrible. Piensa, la diáspora de sus hijos, el nene 40. Algunos dicen, ay, mi hijo, ¿y su diáspora? ¿Para cuándo? ¿Sí me entiendes? Es que ya se fueron, ¿sí me entiendes? Ya tuvieron que salir y regarse por diferentes partes del mundo en el año 70. ¿Está bien cronológicamente ubicado? Ya estamos ubicados en nuestra era, en el año 70, emperador Tito. ¿Qué ocurrió después? En el año 135, después de Cristo, Simón Barcova o Barcova dirigió otro intento de sublevación con los judíos que quedaban, que no estaban en Jerusalén, pero estaban en toda la provincia de Judea a sus alrededores, intentó sublevarse. En esa época estaba gobernando el gobernador de esa región, el adriano, el emperador era adriano. Y entonces adriano echó a los judíos, los que quedaban por ahí, se pusieron de revoltosos, pues los echó también otra vez y de puro maldadoso, no por más, sino de maldadoso, decidió llamar esa región ya no más como la provincia de Judea, ya no más se llama Judea. ¿En qué año? 135. Acuérdense, en el año 135 le pone como nombre Siria Filistea. ¿Por qué Siria Filistea o como lo dirían en su idioma Siria Pilistina? ¿Sí? Filistea o Pilistina, ya le empezó usted a saber a qué le suena, al nombre que se le da a esa región a partir del 135. Filistea o Pilistina o Palestina. Es a partir de ese momento que esa región se empieza a llamar Palestina. ¿Por qué lo hizo Adriano? De maldadoso, escogió el nombre que históricamente era uno de los más grandes enemigos de Israel. ¿Recuerdas que uno lee en la historia de la época de David y Salomón quién es lo malo de la película? Los filisteos. Y vinieron, ¿adivinen quiénes? Los filisteos. Y se levantó uno y un filisteo, un circunciso. Y los otros, filisteos por todos lados. Entonces, digamos en ofensa a esos judíos y como para que no anhelaran vivir ahí, llamó a esa región con el nombre de sus enemigos más célebres. ¿Los que vivían ahí eran filisteos? No. Ya los filisteos eran más o menos mil años hace que habían desaparecido. Ya no había filisteos, ahí estaban viviendo árabes, estaban viviendo judíos mezclados allí. Pero a partir de ese momento recibe el nombre de Filistina o Filistea o Palestina. Entonces, no es que los que estaban ahí fueran filisteos, es que a partir de ese momento esa región se llamó de esa manera. Y entonces, ahora sí puede aparecer un conflicto palestino. ¿Por qué antes no podía haber un conflicto palestino? Porque no había Palestina. Y se necesita otro para pelear. Entonces, el conflicto palestino con Israel surge desde que surge ese nombre. Años 135, el imperio de Arianos y los esparcen. Ahora mira, un poco más adelante en el 285, 140 años más adelante, el imperio romano se divide el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Eso tal vez lo leyeron alguna vez. ¿Recuerda que Israel también le pasó con lo de Norte y Sur? Así pasó también. Tuvieron que debirse por cuestiones administrativas porque es que eso de ir de aquí hasta acá no es tan sencillo. Entonces, tuvieron ese imperio de lo mismo grande que era, se presentó esa división. En el año 313, mire, vamos avanzando en el tiempo, ¿sí? Usted va conmigo y no se está quedando ahí. Los que están despiertos van ahí conmigo. Los otros descansen que eso también es bueno. En el 313, después de Cristo, ¿por qué escribo el Edicto de Milán? Porque es a partir de ese momento que Constantino por decreto a partir de ese Edicto cristianiza el Imperio Romano de Oriente. Realmente todo el Imperio Romano, pero él estaba enfocado en el de Oriente, pero todo el Imperio Romano se hizo cristiano por ley. ¿Cuándo? Con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y surge la iglesia cristiana romana. ¿Está claro? Vamos bien, ¿cierto? Ahora, en el 395, mira, 313, 395, aquí en Roma de Oriente, en una ciudad que se llamaba la ciudad de Bizancio, Constantino le cambia de nombre y construye su sede de gobierno y le llama, sería Constantinópolis, porque polis significa ciudad, pero en el idioma se entiende es Constantinopla, Constantinopla es Constantinópolis, o sea, la ciudad de Constantino, puso ahí su sede desde el 395, pero, como antes se llamaba, ¿cómo se llamaba antes si pusieron cuidado? La ciudad de Bizancio, no se olvide, la ciudad de Bizancio, entonces, el Imperio Romano, sobre todo el de Oriente, quedó con el nombre de Imperio Bizantino, wow, por favor aprenda esto, eso cuando usted vaya a quien quiere ser millonario se gana una platita, no en serio, se va a ganar esa platita y yo sé que usted va a 10 más de los que se gana, entonces, le doy este tip, ¿qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente, gobernado desde Constantinopla y se llama Bizantino, porque ese que Constantinopla antes se llamaba Bizancio, ya, con eso ya usted queda, que se gana una platita o si no, por lo menos impresiona más de uno o una, según convenga, ¿cierto? Entonces, ya por lo menos sabemos eso, allá fue en el, mire, nos estamos acercando, vamos en el 395, en el 476, esta parte roja, Roma de Occidente, cae, cae a dominios de imperios europeos y deja de ser el Imperio Romano y se concentra solamente en la parte de Oriente, ahí quedó más que todo el Imperio que permaneció, ya vamos en 476, atención a esta fecha, no es exacta, pero más o menos en el 66, en la península arábiga, en la ciudad de la Meca, aparece un profeta, un predicador y funda una fe, una religión, él se llamaba Mohammed y entonces él funda la religión del Islam en el año 600 después de Cristo, ¿ya tienen en su mente las cosas? Jesús en el año 0 más o menos, muere en el año 30 o 33, son esparcidos en el año 70, el mundo romano se hace cristiano en el 313 y en el 600, bastante más adelante, de las religiones monoteístas, de las religiones que creemos en un solo Dios, los judíos, los cristianos y los musulmanes, es la última que surgió, es la más reciente de todas, surgió en el año 600. ¿Bien hasta ahí? Vamos a acercarnos, seguimos avanzando en el tiempo a ver hasta dónde llegamos. Ah, bueno, con el tiempo, esa religión terminó convirtiéndose en algo que se conoció con el nombre del Imperio Otomano, que realmente es el Imperio Turco, esos son los turcos, ¿correcto? Los de los baños turcos, los que venden la ropa a los turcos, los de los negocios. Bueno, el Imperio Otomano, por el nombre del primero de sus gobernantes, se llamaba Otomano, pero el nombre Otzman se llamaba Otzman y por el nombre de Otzman le pusieron el nombre del Imperio Otomano, que es el Imperio Turco y que surge a partir de la fe del Islam. Ahí son, ellos son los musulmanes y las musulwomens, no, ellos son todos los creyentes de la fe del Islam que terminan haciendo y termina, mire todo lo que terminó dominando, o sea, lo que era el Imperio antes de Roma, más o menos, ahora termina siendo dominado por el Islam. En ese tiempo, cuando es dominado por el Islam, ¿qué creen que pasa entonces ahora con los judíos que estaban por aquí o en Europa o en cada región donde el Islam llegaba? Empezaron a ser de nuevo esparcidos. Europa, pues, reaccionó a esto. Hay un Imperio que tomó Jerusalén, tomó Constantinopla, tomó toda la región que ellos tenían antes dominado, entonces surge entre el año 1096 y el 1291, siglo XI al XIII, más o menos durante dos siglos, hicieron ocho cruzadas. ¿Qué eran ocho cruzadas? Organizaron unos ejércitos que tenían como emblema una cruz aquí roja, grande en el pecho y eran soldados, pero eran soldados voluntarios, era gente inclusive de dinero y gente de familias importantes que tomaban como misión ir a luchar contra el Imperio Otomano, sobre todo para liberar Constantinopla o sobre todo para lograr liberar a Jerusalén, porque Jerusalén, la ciudad santa del cristianismo, estaba tomada por el Imperio Otomano, o sea, por los musulmanes. ¿Qué fueron las cruzadas? Ocho campañas muy fuertes y poderosas para lograr liberar a Jerusalén. Una vez lo lograron por poquito tiempo, pero lograron tomar el control de Jerusalén y lograron tener el control de casi todo eso, pero en el 1493 de nuevo los musulmanes lograron tomar el control de Jerusalén y el control de la ciudad que se llamaba primero Bizancio, después se llamó y le pusieron como nombre Estambul. ¿Ya? Cuando usted diga Estambul, ya sé qué es, ya sé dónde es y sé qué es. Bueno, entonces, mire a dónde vamos casi en el 1500, cómo nos ha rendido. Entonces, ese es el esquema de lo que está ocurriendo hasta ese momento y ese imperio continúa. El imperio otomano continúa muchísimo tiempo y sigue extendiéndose y terminó dominando casi toda Europa y terminó influenciando. Usted mira, por ejemplo, en España, y hay muchas regiones de España en la que hay una influencia tremenda del Islam. Están las agujas, está la música, la música flamenca, los gitanos, es un origen totalmente musulmán porque toda Europa quedó, muchas de las palabras nuestras, casi todas las que se llaman con al son de origen musulmán. Todas las palabras como almohada, almuerzo, alicate, al, no, en serio. Las palabras que tienen eso, por el nombre de ala, se le incorporan a la expresión. Mucho de nuestro idioma está originado en esa cultura, correcto. Bueno, ya llegamos ahí, vamos a Estambul y estamos casi en 1493, desde cuando eso ya está ese imperio otomano dominando y obviamente los judíos han tenido que estar durante casi todo el imperio otomano que empieza en 1299 cuando toman realmente Constantinopil, lo llaman Estambul, están regados los judíos otra vez, están regados por todas y nosotros sabemos algo, algo que mucha gente ignora pero nosotros sabemos. Hay dos raíces o dos grupos fundamentales de los judíos, los que se fueron hacia Europa y en la parte norte se llaman judíos askenazis y los que fueron hacia la península ibérica y el norte de África se llaman judíos sefardíes o sefarditas y son como los dos grupos, hay más grupos pero son los dos más importantes y más conocidos, los que se fueron para Europa judíos askenazis, los que fueron para la península ibérica y el norte de África judíos sefarditas o sefardíes. Bien, ¿ya usted sabe eso? Otro punto más ahí en que quiere ser millonario, ¿sí es? Va bien. Entonces estamos ubicados pero ¿qué ocurre? Esto fue desde, ya habíamos como en 1500, en 1492 los reyes católicos del reino de Castilla y Aragón, lo que nosotros llamamos hoy España por el concepto de que los judíos eran los que habían matado a Jesús los expulsaron de España. Siempre ese era el pretexto, ustedes y yo sabemos cuál es la realidad de por qué querían que se fuera, ¿por qué los querían echar? Porque eran los del pagadiario y les debían platica y si esto los echamos la deuda se desaparece y entonces fueron expulsados de esa región de España y de nuevo los judíos por diferentes partes del mundo. Por eso usted piensa en esa fecha 1492 y le suena muy relacionado con el descubrimiento de América y entonces es por eso que también en esos desplazamientos judíos terminaron aquí por estos lados también porque estaba precisamente en ese tiempo en esa etapa de expansión. Hasta aquí usted dirá pero me equivoqué de iglesia esto es una clase de historia y yo vine y fui a oír la palabra no espere tenga paciencia lo que pasa es que quiero que te des cuenta que todo esto tiene una razón de ser y quiero que nuestra perspectiva esté depurada y sea la perspectiva que la palabra tiene. Todo eso tiene una razón de ser y lo que uno demuestra porque Dios permitió que le pasara a todo ese pobre pueblo eso cada rato lo están echando para otro lado y cada rato lo están persiguiendo y ellos creen y a ellos cuantas veces le diría a la gente y donde está su Dios cierto que acostumbran decirle eso y a uno también cierto y no usted no dice que va a la iglesia no le dicen donde está su Dios usted no dice que va a la iglesia le están diciendo a uno donde está su Dios porque le pasa a usted eso que no debe pasar casi todo tiene siempre una explicación si uno tiene la sabiduría de encontrarla y yo creo que miremos lo que la escritura había advertido a Israel mismo miremos por ejemplo cuando el Señor dio sus leyes a su pueblo y especialmente a los sacerdotes en el libro de Levítico les advierte les dice todo lo que Dios tiene preparado y hace un pacto un pacto es un compromiso un contrato un negocio que tenemos que cumplir los dos y Dios le dice en el capítulo 26 verso 14 pero si no me oyereis ni hicierais todos estos mandamientos y empieza el Señor a decirle al pueblo de Dios listo vamos a hacer un contrato vamos a hacer un acuerdo yo voy a ser su Dios y lo voy a preferir a ustedes que a otras naciones yo voy a ser muy especial con ustedes y les voy a dar a ustedes un respaldo único y especial pero tienen que hacer estas cositas y luego dijo ahora si no hacen esas cositas va a haber unas consecuencias con Dios es así no todo es lágrimas y mocos yo hago y me arrepiento y ya y voy allá lloro un rato y hago el que me doli y después vuelvo y hago lo mismo y sigo en las mismas cosas toda la vida no arrepentimiento no es cuando lloras arrepentimiento es cuando cambias cierto y entonces Dios les advirtió y le dijo en Levítico 26-33 miren el 14 les dijo cuidado con desobedecer ¿por qué? el 33 dice y a vosotros os esparciré entre las naciones ah ya aparecieron las llaves porque es que cada rato los esparcen porque no guardan lo que habían comprometido guardar con Dios y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades estaba claro o no estaba claro se advirtió o no se advirtió está siendo Dios transparente y claro y haciendo lo correcto o acusamos a Dios de injusticia si alguien falló téngalo por seguro que fue Dios ahí siempre me viene alguien y me dice no y yo que estaba ahora juicioso y haciendo esto y yo esto y todo o sea el que falló fue Dios entonces porque usted todo lo está haciendo bien según usted no algo algo había pasado ahí ahora sin embargo mira también la profecía que Nehemias recordó recuerdas que Nehemias en la reconstrucción del templo recuerdas cuando estaba reconstruyendo la ciudad perdón el muro que estudiamos que Nehemias y animó a la gente como los animó recordando esto les dijo orando a Dios dijo acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo a Moisés tu siervo diciendo que le dijo Dios a Moisés le dijo si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos ahora entendemos por qué entonces cuál es la sentencia que Dios dice yo los voy a bendecir y los voy a hacer muy especiales pero si ustedes no lo obedecen los voy a dispersar por todos los lugares y que era lo que pasaba siempre con Israel que los dispersaban porque no cumplían con Dios pero luego mire lo que dice pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre Dios es claro y Dios dice hemos hecho un compromiso yo te voy a bendecir tú me obedeces estamos de acuerdo si señor estamos de acuerdo si no me obedeces te voy a esparcir con Dios es claro lo que debes hacer y es claro lo que pasa si no lo haces pero también hay algo que siempre con Dios que vas a contar aún en medio del castigo Él siempre tiene una provisión para tu restauración esto no es un permiso para pecar es para que diga ah bueno sí entonces uno puede porque la lleva porque la esparcida le toca de todas maneras pero siempre Dios deja el camino abierto para el regreso Él te da tu parte de tu herencia tú te vas y la gastas con los marranos que quieras y las marranas que quieras pero mientras está en la casa engordando un becerro cosiendo un vestidito haciendo unos zapatos organizando una orquesta y dejando todo listo para cuando tú regreses no se te va a olvidar eso nunca mira incluso además de eso Ezequiel da esta profecía tan linda se profeta en los tiempos de crisis de exilio da esta profecía y dice Ezequiel 36-24 y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país Dios lo prometió perdóname tan bonito con Dios a mí me parece tan genial que sea tan claro que nunca cambie que no depende de su estado de ánimo que no depende de si está contento o no que Él nunca cambia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación mire con Dios usted sabe a qué atenerse y punto sabe a qué atenerse sabe que Él da su ley y si no la obedeces hay castigo pero siempre aún que estés en el castigo tiene planera una misericordia y en la misericordia siempre quiere restaurarte y volverte al plan que tenía contigo volverte al plan que tenía contigo yo voy a decir algo que no debía usted siempre lo hace siempre digo Dios es fiel yo estoy demasiado feliz de ser el profesor el servidor de ustedes el perro el pastor en plenitud de vida este año cumplo 60 años y el Señor te ha planeado que esto ocurriera más o menos cuando yo tuviera 40 déjeme solo decir así no averigüe más no fue Él el que falló no fue Él el que demoró la promesa no fue Él el que se entretuvo en otras cosas y se dedicó a otras cosas no fue Él el que no hizo caso a tiempo no fue Él Dios te ha planeado esta hermosa bendición la estoy disfrutando a los 60 mucho ah pero a los 40 también se la disfrutaba bueno es cierto Dios es fiel y el plan que tiene contigo lo va a cumplir procura que no sea a los 80 procura que no sea a los 80 y el que entendió entendió Él es fiel el que demora la bendición en Jesús no sé por qué dije eso disculpen si fui imprudente volvamos estamos con el tema del imperio otomano que dominó todo eso que también perseguió Israel y todo hasta cuándo hasta cuándo ocurrieron algunos hechos que son importantes de ver por allá a finales del siglo XIX específicamente en 1896 un señor llamado Theodor Herz un judío alemán un pensador un filósofo escribió un libro una obra que llevaba como título El Estado Judío y por primera vez aparece como el concepto los judíos están esparcidos por toda la tierra y les está yendo bien o sea Dios los guarda en medio de de su desobediencia a Dios tiene tanta misericordia que les está yendo bien donde quiera que están de todas maneras les había dicho el señor que donde fueran procuraran la paz de la ciudad a la que fueran transportados y que se casaran y que se plantaran viñedos y que hicieran negocios estaban allá de pronto aparece el concepto y aparece no solo en ellos en el mundo entero aparece un movimiento nacionalista en el que la gente empieza a decir necesitamos tener un Estado y por primera vez ese hombre escribe ese libro después de una cosa que se llama el caso de Reifus si alguna vez lees del caso de Reifus es un judío francés militar que fue condenado por simplemente por cosas raciales por el hecho de ser judío y entonces desató ese sentimiento nacionalista y este señor escribe este libro Theodore Herz y se hizo muy famoso porque creó la gente estaba lista para recibir esa propuesta y de decir óyeme si nosotros somos una nación tenemos una cultura tenemos un idioma tenemos una fe ahora lo que nos falta es una tierrita nos falta es donde poder plantarnos como nación que exista el Estado de Israel y la gente oye Estado de Israel eso suena muy bonito eso suena muy interesante esta persona inunda ese proyecto el sueño de él volver y que se cumpliera la promesa de ahí en Ezequiel la promesa de que Dios lo volvería a poner en el país donde hace hará habitar su nombre entonces surge ese sentimiento ahora en esa región en su mayoría musulmana y también árabe también ellos tenían otro plan que curioso también hay un sentimiento nacionalista en todos estos y la idea de ellos era algo que llamaban la gran Siria y si se fija más o menos en la sobreposición que hice de las gráficas la gran Siria de ellos ellos también tenían planes con lo de los otros entonces aquí hay unos diciendo necesitamos esto y los otros dicen no pero eso hace parte del proyecto mío y entonces se empieza a ver el choque de pensamientos mientras está el imperio otomano no pasa nada porque todos son provincias de otro imperio esta región de quién es del imperio otomano y esa también entonces son simplemente provincias ahí no pasa nada hasta ahí todo estaba más o menos en orden pero ocurre en 1918 que termina la primera guerra mundial que el imperio romano el imperio otomano es cae bajo los aliados específicamente el Reino Unido y Francia lograron vencer al imperio otomano ¿qué hicieron ellos para ayudarse a ganar esa guerra contra el imperio otomano? ustedes que en la guerra dicen y a la guerra era el amor dicen que eso no es cierto pero así dicen entonces ellos le dijeron a estos a toda la hermandad árabe le dijeron no, no si nosotros logramos vencer al imperio otomano nosotros le hacemos allá su sueño de la gran siria eso cuente con nosotros nosotros ya tenemos aquí los mapas los tenemos listos tenemos los avisos listos y todo ya usted no es lo que nos diga y eso si usted pero entonces ustedes colabórenos sublevándose y aparece el concepto de la primavera árabe sublevaciones árabes de las juventudes árabes peleando sus propias naciones contra el imperio otomano mientras por fuera ellos los están atacando desde dentro lo lograron dividir con la promesa de que les ayudarían a implantar ese gran sueño de la gran siria mientras tanto también estaban hablando con los judíos que eran los que podían la plata o sea estos de adentro ustedes hagan protestas ustedes se encargan de eso ustedes primera línea ustedes desbaratan todo por dentro y mientras tanto fueron también a hablar con los judíos ¿por qué necesitaban hablar con los judíos? adivinen presupuesto que tenían que hablar tenían que hablar presupuesto por presupuesto para que ellos dieran los recursos también y apoyaran desde afuera ese ataque ¿y qué les dijeron a los judíos? adivinen no, tan pronto ganemos cuenten con el pedacito suyo ¿les suena familiar? ah bueno le prometieron a los dos en mi opinión humilde y generalmente equivocada pero en mi opinión creo que ese es el verdadero comienzo del conflicto palestino-israelí en las promesas de lo que pasaría porque efectivamente ocurrió ellos lograron vencer en 1916 antes de que hubieran terminado la guerra hicieron lo que se conoce ¿has oído hablar de eso? del acuerdo Saiz-Picot ¿alguna vez? un acuerdo secreto se llamaba acuerdo Saiz-Picot que fue que los del Reino Unido y los franceses se reunieron hicieron un documento en el cual dijeron que la verdad o sea le dijimos a los árabes que le vamos a hacer su sueño de la gran Siria ¿cierto? le dijimos a los judíos que le vamos a dar otra vez su nación pero realmente dijeron no mire lo que vamos a hacer otra vez es que esto para usted y esto para mí y ese ese acuerdo secreto el Saiz-Picot que es muy conocido en la historia se hizo público después y se supo que lo habían acordado desde antes que a los demás vean nada así ¿me entiendes? ellos se habían encuadrado ahí el asunto entre ellos dos ¿cómo era? pero evítame le amplio aquí esta gráfica para que la entiendan un poquitico mejor ellos dijeron entonces mire esta parte que quedó en amarillo que es la parte que era Siria y el Líbano esa parte va a quedar bajo lo que se llama el mandato francés y esta otra parte llegó como en un azul verdoso aquí Transjordania Palestina y lo que era Irak eso quedaría bajo el mandato británico así acordaron ellos que se iban a repartir la tierra y así la repartieron cuando vencieron el imperio otomano la repartieron de esa manera y entonces ¿dónde quedó Israel? usted ya se ubica donde más o menos quedó Israel quedó aquí en lo que se llamaba ahora Palestina desde el 135 se llamaba Palestina y está bajo ¿qué? ¿bajo qué mandato? ¿qué mandato encargaba eso? el mandato británico usted sabe bastante porque vio que era verdecito el mandato británico aparece otra cosa que usted ha oído hablar mucho y que es sumamente importante que se conoce del nombre la declaración de Balfour la declaración de Balfour es que ahora sí por escrito por escrito se compromete Reino Unido a respaldar y hace el compromiso ahora por escrito y público de que ellos tienen y lo dice ahí textualmente ellos ven de manera positiva ven con agrado la formación del Estado de Israel y como son ellos los que están mandando ese terreno entonces el asunto se pone a favor ya está por escrito pero todavía no se hace lo siguiente ocurre a nivel de la historia así sobresaliente es ya en el siglo XX en los 40 cuando se desata la persecución el holocausto recuerdas la persecución 6 millones de judíos fueron masacrados en los campos de concentración bajo el gobierno del tercer Reich bajo el partido nazi eso ocurrió pero esa la segunda guerra mundial termina en 1945 con la victoria de los aliados versus los nazis y cuando lograron vencer entonces por la situación que habían vivido miren 1945 entonces ahora sí eso que estaba pendiente por hacer lo cumplieron y el 14 de mayo de 1948 Ben Gurion proclamó la fundación del Estado de Israel ok si alguien es curioso y tiene buena vista ve que hay un cuadro allá una foto de alguien Teodor él fue el que generó en ellos ese espíritu o esa idea o ese deseo de tener Israel como un Estado completo y se les permitió a Israel de nuevo llegar ahí y establecerse en Israel pero no sin problemas se creó un problema gravísimo que ya estaba ahí latente que es que le prometieron la tierra esos dos proyectos y entonces a este lo pusieron en la mitad de los otros que estaban esperando que se la entregaran a ellos y esa es mi manera casi respetuosa o irresponsable de darles unos brochazos sobre lo que es el conflicto palestino el conflicto de Israel con Palestina en un solo día como lo profetizó Isaías 66 8 mire como lo dijo Isaías que en un solo día o sea no existe Israel y al siguiente día ya había una nación que se llama Israel al siguiente día y entonces Isaías lo había dicho quien oyó cosas semejantes quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos Sion en un solo día fue parida fue formada una nación por medio de ese decreto los problemas que se venían han venido después especialmente los que están viviendo hoy le damos una miradita en la próxima clase ¿les parece? porque ya por lo menos sabemos el conflicto de Israel con los árabes ahora entendemos creo que un poquitico más del conflicto de Israel con Palestina y ahora miraremos que es lo que está pasando entre Israel y la franja de Gaza en la siguiente clase pero cuando se le permite a Israel entonces ahora retomar ¿qué ocurrió con todos los judíos que estaban en todos lados? el retorno vinieron de todas partes del mundo esa explosión demográfica ese retorno de una cantidad de gente es lo que ha generado el conflicto porque no cabe toda esa gente entonces tienen que ocupar más territorio y entrar en conflicto con los que estaban alrededor también ese conflicto hay que mirarlo también de una manera bíblica y como el Señor quiere que lo veamos y entenderlo también pero como usted dirá bueno ya yo vine fue a recibir algo espiritual espero que esto le haya sido de edificación pero mire lo que dice el profeta Ezequiel del capítulo 11 escuche esto lo que dice versículo 14 dice el profeta Ezequiel y vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre tus hermanos tus hermanos los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén a todos los hermanos de Israel los de Jerusalén les dijeron alejados de Jehová a nosotros es dada la tierra en posesión y es lo que está viendo Ezequiel Ezequiel está viendo que los que moran en Jerusalén le dice a los judíos ¿sabe qué? no crean más en Dios pásense a otro credo crean ahora en nuestra doctrina ala de Dios y Mahoma su profeta alejense de Jehová y vengan para acá porque esta tierra no fue dada fue a nosotros dice eso y continúa por tanto di así ha dicho Jehová el Señor aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue aunque esparció Israel llegaban y podían poner sus negocios sus sinagogas y sus pequeños santuarios donde quiera fueron di por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones hay una promesa si la están pasando mal y todo lo que el Señor dijo que iba a pasar mira ha ocurrido usted puede leer la Biblia o leer el periódico y casi que es lo mismo está claro lo que el Señor ha hecho y los pensamientos que Dios tiene aún con su pueblo desobediente son pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que sueñan y los pensamientos que Dios tiene contigo a pesar de tus y mis errores a pesar de que intentamos y no nos salen las cosas a pesar de que ofendemos al Señor Él sigue teniendo pensamientos de bien para con nosotros y su promesa no caerá y su promesa se cumple porque Él es fiel pasará el cielo y la tierra y lo que Él prometió y lo que Él dijo nunca pasará cuál entonces es la posición que me gustaría sugerir desde la Escritura la Biblia nos sugiere una postura con relación a lo que está pasando porque nosotros fuimos incorporados en la vida fuimos incorporados debido a que Israel falló ¿cierto? Israel fue infiel no aceptó no conoció el día de su visitación y entonces fue dado el Evangelio nosotros los gentiles y por eso existimos como iglesia gracias al Señor y a veces nos ponemos en una posición tal vez altiva pero la Biblia lo que nos propone y lo que yo les propongo a ustedes desde la Escritura para terminar es simplemente hagamos un ejercicio de imaginación si fue para nosotros una bendición que Israel fallara para la tierra fue una bendición que Israel fallara porque se abrió el Evangelio a los gentiles ¿te imaginas la bendición que será si Israel es restaurado? quiero que nunca salga de tu mente que todos estos hechos que están anunciados simplemente están anunciando que la redención para Israel está cerca y eso significa que que la de nosotros que es antes está todavía más cerca esa es la buena noticia alentarnos con estas palabras y saber que nuestra redención está cerca y nuestro Señor está próximo a cumplir el sueño de bendición que tiene sobre su pueblo sobre su esposa la amada iglesia y sobre su pueblo Israel también la redención está cerca la Escritura por eso lo dice de esta manera Romanos 11 11 y 12 digo pues han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero su tragresión vino pero por su tragresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su tragresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración cierra tus ojos un momento y anhela la restauración de Israel estamos pecando si anhelamos la restauración de Israel estamos pidiendo que ganen o que pierdan o que maten o no maten no estamos hablando de eso eso hablamos de la otra semana si quieren por ahora estamos pidiendo la restauración ay si Israel hubiera conocido el tiempo de su visitación y que le gobernara fuese el Mesías príncipe de paz él manejaría esos conflictos distintos él lo hubiera hecho diferente pero anhelamos la restauración de Israel que anhelamos de Israel la victoria que domine que gane que haga no la restauración y por eso pedimos por la paz de Jerusalén y deseamos su bien porque la restauración de Israel implica también la restauración y el cumplimiento de nuestra redención mira hace tiempo que se ha dejado de hablar acerca de que el Señor está próximo a regresar ya parece no ser una predicación de moda es mejor hablar de cómo crecer personalmente de cómo superar las crisis yo también hablo de eso pero todo lo que está ocurriendo simplemente nos debe recordar una cosa nuestra redención está cerca hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos dice la Biblia nuestra redención está cerca está próximo ese día en que ya todos los chicharrones desaparecen en que ya no hay que seguir esclavo de todas las cosas de que el Señor va a venir y su victoria será plena y absoluta está cerca anhelemos eso el Espíritu y la Iglesia dicen ve Señor Jesús si usted no siente anhelo por la venida del Señor Jesús tal vez que usted no tiene el Espíritu Santo o tal vez que no es Iglesia porque el Espíritu y la Iglesia se goza sabiendo que un día todo lo que Él planeó para nuestro bien se va a cumplir no está de moda predicar eso parece algo fanático religioso no te imaginas el lío que tuvimos inclusive para encontrar canciones o alabanzas que hoy día hablen acerca de la venida del Señor todas hablan de como siento rico y como Dios me hace feliz y como Dios trabaja para mis sueños anhela el regreso de nuestro Señor anhélalo cuando son cerrados deja que el Espíritu Iglesia deja que el Espíritu a través tuyo diga ven Señor Jesús ven Señor Jesús nosotros no estamos puestos para ira no estamos puestos para ira Israel pasará por un tiempo de gran tribulación y finalmente tú la rescatarás y establecerás lo que has prometido y nosotros tenemos guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo los habitantes de la tierra porque hemos guardado la palabra de tu paciencia dice Apocalipsis 3 ven Señor tienes un pueblo que te anhela no tienes una desposada que vive allá arrimada donde los papás y tú le mandas el sustento mientras construyes su casa mientras vas a preparar el lugar le mandas todo lo que necesita ella está tan entretenida con el presupuesto que le das y los regalitos que ya ni siquiera quiere que tú vengas ya como que no se va de la casa ahora que tengo quien me mande ahora como que estoy amañada aquí en mi casa ahora como soy arrimada no me ponen a hacer oficio y como mi amado desposado me manda lo que necesito entonces la estoy pasando muy rico y entonces mi hijo mande más mi amor mande más mande más y si quiere no venga es más no tengo afán tómese el tiempo que quiera porque aquí la estoy pasando muy rico gracias a lo que usted manda no, no, no una desposada que anhela ser casada una desposada que ama a su señor y le dice ven señores establece tu reino tú reinarás señor tú reinarás tú reinarás si se ha cumplido fielmente todo que parece que fuera como un descuido de Dios con lo que ha pasado y cuando lo revisamos nos damos cuenta como se ha cumplido tan perfectamente todo sé que todo se seguirá cumpliendo y vienes pronto y anhelo ese día en que ya todas las preocupaciones desaparezcan en que te veamos cara a cara eso es el verdadero encuentro con Jesús un hombre en una cruz agonizando y muriendo y lo único que le preocupa es señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino yo te quiero decir señor soy muy feliz y todo lo que tú mandas y los recursos y la provisión y el cariño que me envías lo disfruto mucho pero no lo disfruto tanto como te disfruto a ti señor te anhelo póngase un momento por favor dígale al señor yo creo que tú vendrás y reinarás dile al señor dile al señor no importa si suenas extraño no importa si sueñas fundamentalista o suenas fanático no importa como suene el tema no es como suene es un día sonará una trompeta y eso es lo que importa que suene y el señor establecerá su reino ven señor Jesús el espíritu y la iglesia dicen ven señor Jesús nuestra oración enseñada por nuestro señor y salvador dice que tu reino venga que tu reino venga y que gobiernes así como tienes tu gobierno en el cielo lo establezcas aquí en esta tierra ese es nuestro anhelo el día que establezcas tu reino Jesús ven trae tu reino señor trae tu reino señor iglesia adoremos al señor adoremos al rey que está por venir también adoremos al señor su reino su reino no es de este mundo iglesia iglesia nos estamos acomodando demasiado en este mundo perdido y pasajero nos estamos acostumbrando mucho estamos dejando de anhelar el reino eterno del señor estamos contentándonos con algarroas porque ya logramos con viveza y con astucia quitarle algunas algarrobas a los cerdos y entonces ya hacemos postre de algarroba y dulces de algarroba y sancocho de algarroba estamos felices con los cerdos y nuestro padre tiene banquete vestido calzado anillo orquesta fiesta en su casa y en esa fiesta entraremos nosotros los que estábamos apartados los que somos llamados cerdos incluso que estábamos entre los paganos y también el hijo que está allá pero que no tiene la relación que debe tener con su padre él estará también después todo será restaurado iglesia que todo esto que ocurre y todas las noticias que tú veas te digan a ti pronto viene tu señor y establecerá su reino y él vendrá y nosotros haremos parte de ese reino y tal vez la expresión más sabia que uno puede decir en cualquier situación es Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino porque ese reino está próximo deja que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón y clama y proclama a nuestro único y verdadero rey a nuestro único y verdadero señor proclama al señor como tu rey iglesia él no es la lámpara de aladino él no es el que está para cumplir tus deseos no es un dios al servicio de nuestros caprichos y nuestros deseos banales temporales y materiales él es el rey estamos esperando a su rey que gobierna con justicia que todo lo sanará y lo restablecerá él es fiel y aunque estés perdido y alejado él hace una provisión de restauración te espera en sus caminos espera que corrijas espera que vuelvas a él para que el propósito de amor que él tiene se cumpla en nosotros adoremos al señor iglesia adorémoslo el propósito de dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que dios te bendiga a nuestro canal